El pasado viernes se presentó en el Ateneo Republicano, ubicado en el Centro Cívico de la Reconquista, el libro Los Cuatro Exilios de Ana, escrito por los historiadores Francisco Martín y Sonia Cervantes. En el libro se cuenta la historia de Ana Pomares Ruiz, una vecina algecireña nacida en Málaga en 1928 y superviviente junto a su familia a los bombardeos y ataques diarios del ejército franquista en febrero de 1937 a miles de personas que huían por la carretera que unía Málaga con Almería. El libro es fruto de numerosas entrevistas que en los últimos años han tenido los dos historiadores con la protagonista de la historia. Según los propios escritores, ambos quedaron fascinados con lo que les contó Ana y es por ello que se lanzaron a escribir esta obra. Investigaron y reunieron bastante información sobre testimonios de supervivientes de la guerra, así como fotografías de familiares que ayudaron a reconstruir este ensayo histórico que recrea los cuatro exilios de Ana. El primero de ellos fue el comentado anteriormente de Málaga, Almería, el segundo de Almería a Orán en un barco de pesca con el riesgo de ser cañoneados por buques de guerra, el tercero de Orán a Barcelona y al cuarto de la capital catalana a Valencia. Pomares señaló que quiere que la gente conozca todo lo que pasaron, todas las atrocidades que se cometieron durante la guerra y también durante la posguerra.